El Valle del Bastán El Valle del Bastán Su Garra Mordi no ha cambiado demasiado en los últimos 400 años. Quitando algunas modernidades, la postal que uno se encuentra hoy no es muy diferente a la que se encontraron los inquisidores en 1609. El número de habitantes sigue siendo prácticamente el mismo, alrededor de 250 vecinos, y tampoco parece haber cambiado demasiado la imagen que se tiene del sitio. Si hace cuatro siglos fue señalado por los inquisidores como un lugar de demonios y maldito, hoy son los miles de turistas que recibe el pueblo los que quieren conocer y hacerse la foto en el pueblo de las brujas. ¡Gracias! 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 ¿Cómo este paraíso terrenal se pudo convertir en un infierno? Veamos cómo sucedieron las cosas. En 1484, el Papa Inocencio VIII da por oficial la existencia de la brujería en su documento pontificio Sumis desirantes afectivos. Él escribió, Han llegado a nuestros oídos que miembros de ambos sexos no evitan la relación con ángeles malos, íncubos y súcubos, y mediante sus conjuros y embrujos sofocan, extinguen y echan a perder los alumbramientos de las mujeres, las cosechas y las obras de las buenas gentes. En 1609, Pierre Lang, inquisidor francés, escribió lo siguiente después de un viaje al país vasco francés. Es un país de manzanas, sus mujeres solo comen manzanas, y no beben nada más que el jugo de las manzanas, y en cualquier momento están dispuestas a morder la manzana de la transgresión, pasando por encima de la condena de Dios y franqueando la prohibición de nuestro primer padre. Son evas que seducen voluntariamente a los hijos de Adán. En 1608, María de Ximildegui, de 20 años, llegó al pueblo a casa de unos parientes, desde el pueblo de Ciboure, en Francia, después de supuestamente haber participado en rituales de brujería, haberse arrepentido y haber obtenido el perdón de un obispo de Bayona. Al tiempo de estar en el pueblo, acusó a algunas personas de practicar la brujería, y tras conocerse las acusaciones, los vecinos se reunieron para celebrar el acto de reconciliación sacramental, que era como se solían resolver estos casos, pidiendo perdón a los acusados por los agravios y archivándose la causa. Sin embargo, el abad de Urdax no dejó las cosas así, y contactó con los inquisidores de Logroño para que investigaran a los vecinos de su ganamorti. Mientras tanto, el abad de Urdax, que tras su denuncia consiguió ser nombrado comisario inquisitorial de la región, predica contra la brujería, y alienta a los vecinos a linchamientos y acusaciones entre ellos, desatando un delirio colectivo que no se puede frenar. El 7 de noviembre se celebra el famosísimo auto de Fede Logroño. De los 32 condenados por brujería, se queman la hoguera a 11 de ellos. Tras el auto de Fede Logroño, se desata una persecución en el Pirineo Vasco Navarro, y basta una simple habladuría, o lo que cuente un niño que ha soñado, para acusarse entre todos. Se desata la demencia colectiva. Fede Logroño, se desata la demencia colectiva. Fede Logroño, se desata la demencia colectiva. Logroño, se desata la demencia colectiva. ¿Existieron entonces realmente las brujas en su garra mordi? ¿O fue simplemente una cultura milenaria, precristiana, difícil de entender para los mandatarios de la época? Lo cierto es que nunca sabremos realmente cómo fueron esos supuestos rituales. Amén.